¿Quieres estudiar? Pues ve preparando la cartera porque hoy te traemos las 10 universidades más caras del mundo. Oxford. Si eres de los que soñaba con estudiar en Hogwarts, Oxford se parece bastante. Pero lo más importante y que no encontrarás en la escuela de Harry Potter es que nada menos que 26 primeros ministros británicos han estudiado en Oxford. ¿Tienes 13.000 dólares al año y una media de sobresaliente? Pues tú también puedes. Universidad Americana de Sharjah. Esta universidad, situada en los Emiratos Árabes, cuenta con casi 5.000 estudiantes y más de 22 títulos. La media anual para un curso universitario se sitúa en los 23.700 dólares. Princeton. Si te interesa esta universidad americana, debes saber que entre sus alumnos destacados se encuentra la primera dama estadounidense, Michelle Obama, que estudió allí Sociología antes de ir a Harvard. Harvard. Si quieres seguir sus pasos, necesitarás 39.000 dólares al año. Harvard. La universidad con más premios Nobel entre sus alumnos y profesores puede presumir de ser, un año más, la universidad más prestigiosa del mundo, aunque no la más cara. Estudiar aquí solo te costará 41.000 dólares al año. Stanford. Esta universidad es la cuna de alguna de las empresas tecnológicas más importantes como Yahoo o Google. Fue fundada en 1980 por la familia Stanford en honor a su hijo fallecido cuando aún era un adolescente. Si te gusta el sol de California, prepara 42.500 dólares y quizás puedes estudiar allí. Todo el que es alguien en la moda ha pasado por aquí. Desde Marc Jacobs, pasando por Donna Karan y Tom Ford, han estudiado en esta universidad situada en la Escuela de Nueva York por la módica cantidad de 44.200 dólares al año. Universidad de Chicago. En esta estupenda universidad dio clase de Derecho Constitucional durante 12 años el ahora presidente Barack Obama. Profesores ilustres y su elevado nivel académico la legitiman para cobrar 46.400 dólares al año. Columbia. Cuna de presidentes americanos y de actores como Katie Holmes, la Universidad de Columbia está situada también en la ciudad de Nueva York. 47.500 dólares es lo que te costará estudiar un año en ella. Georgetown. Si Columbia enseña a los futuros presidentes, Georgetown hace lo propio con los futuros reyes. Abdalá de Jordania y el actual rey de España estudiaron entre sus paredes. Por eso, 60.000 euros al año no nos parece tanto para recibir la educación de un rey. Sara Lorenz. Y por último, la más cara entre las caras. Esta universidad de Arte y Humanidades en la que estudió JJ Abrams y Yoko Ono cuesta la friolera de 62.500 dólares al año. ¿Y qué? ¿Ya has decidido a cuál vas a ir? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!